¡Muy intensidad! ¡Muy intensidad! ¡Perfecto! Ya, dos. Dos nomás. Dos nomás. La acción del partido. ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Bien, Roger! Dos nomás. ¡Cambio! ¡Bien! 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 ¡Bien gustavos! ¡Bien частillo! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Los antiguos. Los antiguos. Los antiguos el antiguo. ¡Muy buenas! ¡Bien, Jairo! ¡Bien, Jairo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Alto intensidad! ¡Eso es! ¡Déjame! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Frontal completo el recorrido, extensión completa, frontal intercontral, desplazamiento cotidiano.